Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al ratón para que saque al burro Vamos a llamar al ratón para que saque al burro El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gato para que saque al ratón Vamos a llamar al gato para que saque al ratón El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al gato Vamos a llamar al perro para que saque al gato El perro no quiere sacar al gato, el gato no quiere sacar al ratón El ratón no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al perro Vamos a llamar al pato para que saque al perro El pato no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al gato El gato no quiere sacar al ratón, el ratón no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Vamos a llamar a Plim Plim para que saque al pato Plim Plim si quieres sacar al pato El pato si quieres sacar al perro El perro si quieres sacar al gato El gato si quieres sacar al ratón El ratón si quieres sacar al burro El burro si quieres sacar a la chiva Y la chiva ya salió Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita Ya salió de ese lugar Ya salió chivita chivita ¡Oh! ¡Quiero más Tintín! ¡Quiero más Tintín! ¡Hey!